Música 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 Grabadaso, ¿por qué grabadaso, mano? ¿Qué hablas? Si yo nunca grababa grabadaso ¿Dibujito cachero? Difamándome, hola, capitulito Ahora si, Gotito, me voy a dormir Suerte en tu dotita, saludos desde Arequipa ¿Eh? Muchas gracias a Jordan, papi Gracias a todo corazón Espero que descanses muy bien, cholito Música Música Le faltaba un juego, bebo Ahora le faltan 6, creo Jajaja Cerrado Dime nomás Dime nomás Dime nomás Me comanche Pa' fedear Hoy día es tu día de suerte, rodo Te has duchado, ¿no? Hoy día sí, estás bañado en ruda, mano ¿Qué ha pasado? ¿Te has bañado? No Pasa conchetes, mare... ¡Ay! M**** Uy, ¿qué es esto? chau Juntos 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 Que no era su puro? Que? No era su puro? Que? Juntos 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 Tengo 4 frenos Podemos ir a Koro Puedes stunklo? Claro Dejuego No puedo llegar Ven Creo que no puedo seguir Debo estar bien, sigo seguir Seguirá, sigo seguir Seguirá, seguirá ¿Qué ocurre? ¡Ahhh! ¡Colabora mierda! ¡Necito ayuda, amigos! ¡Necito ayuda, amigos! Concha su madre, me lo clavaron, oh Ah, si lo matan vale la pena Madre huevón, llegaron todos, oh No Vamos a mechar mierda Te checaste, ¿sabes? Si, mano Madre huevón Jermin, nos llevamos a esta mierda Después de la runa Si No, 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 no Bueno, si pueden llegárselo Ya no tengo tanta mana Ya, controla la runa, controla la runa Oh, deja, empechichos No me llevó ni uno Voy a entrar por atrás, ah Ya está, ya nos llevamos todo, ya nos llevamos todo, ya Ustedes han llevado todo, conche sus mares No Soro, Soro No caja ová Chau chau No, 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 no No, no Esta que aburrido este Dota Oh me hago lanzar Que no sabias que es la nueva modalidad Ay mierda me hizo saltar Esta madre me hizo saltar la saltada del pango Con Chazumaneon el sonido me cagó Ay huevón Que desperdicio sacarle cosas a veces que no van a pelear Claro Mira 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 Vale simple Mal eso mierda El storm El storm el storm apagate concha de tu madre esta que llora por dos puntos dado y esto se ha dado buiva weon oh yo 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 tengo otra vez vetele palo vete atrás vete que buen mono support no hey 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 pega pega yermi pega entra nos entra nos no tengo detención solo le doy a segunda yermi yo no voy a pegar oh si un poquito a ver no no entra 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 mejor metele que no le caiga al misil no 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 ah se le quitaron en la A weon ah se lo cagaron weon estamos bolsa ya me quite me quite ah espera 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 que 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 chucha están sin BKB voy a pegarme a segunda ya para curarme dame segunda porfa lecione lecione ataque me ya mi BKB nada pero como me paro de adelante weon mi BKB si si yermi esta cagado no tengo segundo no 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 mi déjole uno ahí a mira 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 mi ooo bo leí leí amarra amarra pasa mierda se arthuron la jugando bolichisima weon ese junte se ha tomado 2 combinados a Está guasquísima, mi brother Arturo Arriba, creo, arriba, arriba Cuidenlo, Yermi, no más, lo tiene Bayo de acá Ah, yo vi curando a mí, papi Una broma Baqueamos, creo, Bayo va a revivir, no hay BKB Sí, baquea, ya fue BKB Esmoquearon, 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 esmoquearon Tengo BKB ya ¿Me metes suelo? Está bien, yo lo cozo Asu, weón Alami, la cura Ese Arturo Ese Arturo, sé que está guasquísima, brother Voy ahora Ay, concha, no más, león Ese don va a reconstruir su base Ese don va a reconstruir su base Si sabes contra quién estás, madre Sí, sí, me había olvidado Como vi que Arturo quiteó, weón Ahorita está martillando la base Je, je, je Ese que me comancha Está que está que repara su base, weón No, papá Llego, llego, llego ese vacilón Soy un cacahuate Él va a controlar el gyro Juega para los roshan Es un minito de izquierda Fama, no BKB El combate está que lo controla abajo Checa, checa, checa Está que lo controla, está que lo controla ¿Qué haces, Tetemi? Espérale, espérale Oh, BAL no se va a rendir por si acá Uy, dejaron un paladin, huevón ¿Qué fue, hermanito? DMR papi, estos CSMR no colaboran Siguen abriendo las heridas XD Si, mano, huevón Le abren la herida al Goto Pega, pega No, gyro No, gyro They need to shove a... Look, look, look Uy, no seas huevón, chicho Dame un segundo a mí A la mierda A mí, pego de huevón Él tiene a X Pasa, mierda Pasa, yo el Goto Mico manche El comeback Vamos, Mico manche ¡Ánius! ¡Vamos, Tereblade! ¡Vamos, que chucha nos va a desarr Así! ¿Y? ¡Vamos, tereblade! ¡Besada! Jajaja ¡Jajaja! ¡Sumico manche! De nada, mano, de nada ¡Dale suerte, rodo! Oye, a la firme No deseas que se bando ¡Jajaja! ¡Jajaja! Hasta que mi Comanche no se rinde, hasta el último cartucho, huevón Hasta el último cartucho juega mi Comanche, huevón